Música Ves por el sillón y pónselo a la burrita Pónselo a la burrita, pónselo a la burrita Ves por el machete y mételo en su vainita Mételo en su vainita, mételo en su vainita Sé que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como vivo yo, me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Música Música Música